Claro que sí hay muchos hombres que trabajan en el sector aduanero. Yo he tenido mucha experiencia trabajando en esta área y claro que he trabajado con muchos hombres, pero creo que como mujer tengo la oportunidad de traer diferentes ideas y diferentes experiencias y poder ayudar a promover el concepto de igualdad de los géneros a un nivel mundial.